Dos nuevos áreas se han abierto, una de ellas tiene diálogo, la otra tiene un portátil y un camino secreto al que creemos que podremos acceder cuando esté disponible de algún modo en algún momento. Soy de Wild Gamer y estas son vuestras noticias. Entonces, vamos a comenzar con lo más complicado, lo más reciente, lo más novedoso, lo que os va a poner los pelos de punta. Nah, bueno sí, para empezar flipad con esto, o sea, si no lo sabíais vais a flipar con esto y es que podéis probar dispararle con cualquier vaina a esto, le podéis tirar una super, podéis hacer lo que queráis que solo se puede destruir con Hawkmoon. Así que probablemente esté relacionado con la aventura en la que farmearemos al Conde Luna, al menos es posible, solamente con que tenga que ver con esa temporada. Pues entonces, en esta área encontramos dos caminos posibles. Uno que nos lleva a un lugar sin final, por así decirlo, en el que nos encontramos un portátil. Y en esa misma sala, si tiráis poquitín atrás, veréis una fisura en la pared que os llevará a otro camino en el que termina una puerta que no podemos abrir por ahora. Creemos que se podrá abrir eventualmente. De hecho, hay gente que glitcheándose con garra de la salvación ha logrado pasar al otro lado. De todos modos, hay aún otra barrera invisible que le prohíbe salir al exterior. Parece que saldremos al exterior, más allá de esa puerta que os estoy comentando, pero aún no podemos acceder. Así que, de todos modos, voy a enseñaros lo que se puede ver por ahora. Podréis verlo vosotros en los juegos, si tenéis Hawkmoon, si queréis pasar por la zona e investigarlo. Por ahora, parece que no podemos hacer nada. Ya están los típicos que investigan Morse, investigando las lucecitas, porque veréis que en la otra sala, en la que os comento que tiene una puerta, hay un panel de luces. De hecho, os lo voy a mostrar ahora. Este es el portátil que os comentaba. Algo con lo que probablemente tengamos que interactuar cuando esté disponible la aventura o cuando la activemos, de cualquier modo. Y entonces, como os digo, si os vais un poquitín para atrás, ahí está el portátil, ahí lo veis, vais un poquitín para atrás, metéis en esta fisura, llegaréis al otro camino que os conduce a la puerta que está bloqueada por ahora. Entonces, veréis que tiene un panel iluminado a la izquierda. De hecho, hemos visto ese panel en otras ocasiones, en la aventura del cuervo, pero no hemos visto ninguno que esté iluminado. Así que suponemos que tendremos que interactuar con ello o activarlo de algún modo para salir al otro lado. Como os digo, hay gente que ha atravesado la puerta, hay una pequeña salita y parece que hay una puerta abierta, es decir, puedes ver el exterior desde ahí, pero aún no pueden salir porque hay una barrera invisible, ¿vale? No es que os perdáis nada, la verdad. En cuanto hayan más cosas que sepamos al respecto, cómo poder activar la aventura, cómo continuar con ello, os lo haré saber. Pero ahora vamos a pasar a cómo llegar a la nave del cuervo, ¿vale? Y al nuevo diálogo que hay esta semana. Entonces, volvemos al punto inicial, ¿vale? Al punto de aterrizaje en Zona Muerta Europea en Troslandia. Y nos dirigimos al lugar donde se comienza la misión del cuervo, ¿vale? Podéis ir cuando queráis, ¿vale? Veréis que spawnea el mismo jefe, ocurren las mismas cosas. Así que ahora nada más os voy a enseñar la entrada y simplemente tendréis que seguir el camino de fondo en pantalla, ¿vale? No tiene misterio. Así que os dejo con él y enseguida regreso para explicaros un par de cosas. Así que os dejo con él. 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 ¡Suscríbete! Para derrotar a este jefe solamente tenéis que recoger los hordes blancos que sueltan los acólitos que veis iluminados, te haré un total de 3 y ya podréis romper el escudo y terminar con él. Luego aparecen los caballeros y nada más, defendíos un poco de los francotradores y cuando terminéis con ellos, seguid la ruta que veréis de fondo en pantalla. Por cierto, de no tener estasis no es necesario que creéis este murito aquí para subir, pero lo hice para subir más rápido, de cualquier modo podéis subir por otra serie de rincones. Entonces vais y empezáis la comunión con el viajero, como veis ahí que os dice, bueno, comunicaros con el viajero. Ya estaba en muy mal estado antes de que llegáramos, y aunque Cuervo sea un excelente piloto, él... no trata muy bien a sus naves. Esta nave no parece estar averiada, Cuervo. Esa no es la misma nave. A ver, tiene la misma forma, pero esto es... Es un regalo. Como la halcón de luna. El viajero ha transformado la nave. La ha transformado en algo diferente. Algo nuevo. Así que esta nave parece que ha sido tuneada por el viajero de algún modo. No sabemos exactamente de qué forma, pero parece que el viajero ha tenido algo que ver con la construcción de esta nave. Como veis, tiene un diseño similar al halcón de luna. Podemos ver las plumas, podemos ver también esa especie de mira que tiene el halcón de luna. De hecho, la he apuntado, la he señalado. Supongo que ya sabéis a qué me refiero. Es bastante similar. Y probablemente sea la nave que obtengamos, la nave exótica, que está clasificada actualmente en la base de datos. Estaba la cuarta marca que pudimos obtener recientemente. Y luego, esta otra nave, que como os digo, está en la base de datos. Al menos creemos que se trata de esta. O al menos una que nos queda por obtener esta temporada. Así que sí, muy probablemente obtengamos esta nave eventualmente. Por ahora, aún no podemos hacer nada. Y es muy probable que este diálogo que habéis escuchado de esta sala, actualmente no deberían ser accesibles. Porque si os fijáis, cada vez que regresáis a la sala, suena el mismo diálogo. Creemos que esto debería formar parte de una misión o algo más grande que aún no se ha activado correctamente. Vale, así que ya os informaré en cuanto se activen las cosas correctamente. Es posible que sean Time Gate, que haya que esperar cierto tiempo a que puedan ser activadas. O que haya que hacer algo. De cualquier modo, os activaré en cuanto haya más información al respecto. Tanto de esta sala, como la del portátil, que es probable que estén relacionadas. Como de las aventuras que esperamos que aún ocurran esta temporada. Incluyendo también el área secreta fuera de la pinche galaxia. Así que, muy atentos a próximos vídeos. Porque ya de hecho tengo un par preparados para vosotros hoy. Ah, no lo esperabas, ¿eh? Pues sí, otro par de vídeos, güey. Así que quédate ahí sentado. Espérate a la notificación, ¿vale? No te llegarás si no tienes la campanita activada. Así que activa las campanitas de notificaciones. Suscríbete, bendiciones, dale a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Música ¡Gracias!